hola amigos buenas tardes pues aquí ahora sí que un nuevo tutorial como le podríamos llamar en gráfica tutorial porque vamos a ver las gráficas aquí tenemos las dos flautas que vamos a dar el tutorial hoy de la flauta dixie en sol mayor de bambú si usted se fija esta está un poquito más larga porque porque este pero la misma medida porque le quise dejar aquí lo que es el nudo una de las cosas importantes que mire cuando usted ponga el corcho que de la medida de aquí a donde está dando mi uña se aplique porque queda calibre si usted lo pone está acá el corcho le va a ser muy duro y no le va a dar bien las segundas y terceras octavas tiene que ser a la medida porque si no eso la verdad es un secreto que se los comparto entonces pasamos a la siguiente por ejemplo tenemos la flauta dixie con membrana que es y pasamos a la siguiente que tiene el orificio para hacer dixie pero como es una esta es una tela muy gruesa entonces suena como la flauta normal si no le quiere hacer usted este el orificio para el dixie ok seguimos aquí tenemos la gráfica de el largo del bambú si flauta transversa en sol mayor de bambú lo hice ahora tenemos el largo de 42 centímetros luego tenemos aquí la medida del diámetro el tubo que es de dos centímetros de un pvc de tres cuartos algo parecido si usted lo quiere hacer en pvc empezamos de abajo para arriba que sería el primer orificio fíjese bien el primer orificio el espacio de un orificio a otro es de tres centímetros y medio luego del segundo al tercer orificio es de dos centímetros y medio luego del tercero al cuarto tres centímetros y medio y así del cuarto al quinto tres centímetros si del quinto al sexto tres centímetros y del sexto al que sigue el orificio de atrás tiene dos centímetros que son las medidas del espacio ahora vamos con el diámetro de cada orificio porque ustedes me lo han pedido como se los digo entonces aquí yo se yo les pongo una referencia para que tengan la idea el primer orificio de abajo para arriba tiene nueve milímetros el que sigue el segundo orificio el diámetro tiene 1.1 centímetros y luego el tercero ocho milímetros el cuarto un centímetro el quinto un centímetro el sexto un centímetro y el de abajo siete milímetros ok seguimos del primer orificio que es el sexto orificio de arriba a la boquilla hay una distancia de 20 centímetros si usted quiere hacer lo que es la flauta dixi de la boquilla en medio hacia la distancia del otro orificio que es para poner lo que es la membrana son nueve centímetros y aquí no le puse el diámetro pero el diámetro del orificio son de seis milímetros ok espero que haya sido pues un poco ahora sí esté un poco más explicado y luego seguimos y nos vamos a la siguiente escena donde si usted se fija que tenemos lo que es los instrumentos y entonces ese es la magia de hacer un instrumento espero que sea del agrado así como se los estoy poniendo no dejen de darme like no dejen de suscribirse a mi canal y el siguiente es en fa el que sigue es en mí entonces me lo voy a llevar así despacio para que ustedes vayan entendiendo y quieran hacer sus instrumentos a la medida al tono y espero me echen porras les mando un abrazo que dios me los bendiga y bonita tarde y y y y y